Estamos emocionados porque nos acompaña en Todas Somos Bella. Janet, gracias por estar con nosotros. Porque vamos a hacer diseño de cejas en tercera dimensión. Janet Gómez, Estrada, especialista, socia, fundadora, directora creativa de Gaso Estudio. Lo has estado haciendo durante todo el programa, Janet. Cuéntanos un poquito esta técnica. Bueno, esta técnica, la verdad, es que nos ayuda a que logremos una ceja perfecta. Hoy en día, todas queremos unas cejas con alta densidad de bello, vernos muy atractivas, vernos más jóvenes. Entonces, es un maquillaje semipermanente. Surge del área de la micropigmentación. Y lo que hacemos es depositar, hacemos diferentes cortes muy pequeños. Y en la epidermis depositamos el pigmento. Y de esta manera logramos una ceja perfecta. Oye, pero yo veo a Vianney, que es nuestra modelo de esta tarde, que no se ha quejado, no ha dolido, no ha salido sangre. O sea, a pesar de que son pequeños cortes, no duele absolutamente nada. A ver, Vianney, ¿te dolió? Nada, nada. A diferencia, digo, yo me acuerdo a veces el tatuaje de la ceja, que era como color rojizo, eso no es lo que estamos presentando. No es, ya eso es como de 1900. Ahora estamos en el 2019 y la nueva técnica es pelo a pelo. Oye, Janet. Eso es lo de tercera dimensión, por eso, porque lo hacen como si fuera un pelito, otro pelito. Inclusive le dicen microblading. Ah, oye, Janet. Pero nosotros lo vamos a poner en español, tercera dimensión, porque justo hacemos eso. Yo te sigo en las redes sociales y veo que muchas famosas van contigo. Y eso también es una tranquilidad, ¿no? Porque, pues, obviamente todas se quieren ver bien. Tenemos algunas imágenes que les vamos a presentar de muchas, de Gretel Valdés, Geraldine Bazani, Irina Baeva, Dulce, María, Carmita, Carla de Jeans. Carmita, todas las de Jeans también vienen con nosotros. Y es una técnica, la verdad, que todas pueden venir. Solo es importantísimo que acudan a sus médicos, porque algunas personas nos dicen, es que, oye, si tengo hepatitis, si tengo diabetes, si estoy embarazada, esa es como la pregunta del siglo. Entonces, les recomiendo, por favor, que vayan con su médico. El médico lo autoriza y nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Oye, me encanta y sobre todo, ¿saben qué? La ceja es el marco de la cara. Tenemos que cuidarlas. Hay muchas personas que tienen muy poquito vello en la ceja. Muy poquito. Ahí, ¿qué recomiendas? Exactamente. Esta técnica nos ayuda a rellenar las cejas para que se vean perfectas. Y no solamente, por ejemplo, las que tienen cicatrices. Hay gente que se siente insegura. Que al espejo no se agrada. ¿Por qué no? Aportar un poco de seguridad con esta técnica. O inclusive a las que han perdido el vello cuando están en una quimioterapia, por ejemplo. Tenemos algunos de regalo. De hecho, algunos diseños de ceja. Síganos en las redes sociales, arroba todo un show MX para enterarse de todo. Exactamente. Tenemos 10 diseños de ceja, por favor. ¿En serio? Claro que sí. Para todos ustedes. Y hay unas sorpresitas más. Ahí en las redes de ustedes van a saber cuál es la sorpresa que les tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!